Actuar con prepotencia y con ánimo de aniquilar, de masacrar. Esto es Calderón. Esto es muy interesante porque, miren los fallecidos en agresiones, más que los heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? Que remataban a heridos. El índice de letalidad, altísimo, más 266. Esas son las agresiones, los enfrentamientos. Estos son heridos y detenidos. Sí, y arriba, fallecidos. Aquí, ¿no? Todavía con Peña era favorable. Más los muertos en enfrentamientos que los detenidos y heridos. Estos son fallecidos. Estos son fallecidos, la roja. Estas son las agresiones. Y estos son heridos y detenidos. Siempre la verde arriba de la roja. Y esto es muy claro. Los niveles. Aquí tenemos menos 847. Aquí tenemos menos 847. Todo esto lo cuidamos. Y celebro, por ejemplo, les hablaba yo de lo de Guaymas. Guaymas. No sé si tienes lo de Sonora, de ayer. Es la Marina. Pero lo mismo. Pero yo creo que si no es Guaymas, es Empalme. Guaymas. Sí, pero hay un enfrentamiento y no hay muertos. Hay detenidos. En Guaymas, a ver si está. Lo de hoy, que pasó ayer. Miren lo que se dice aquí. La presente administración tiene una proyección del índice de letalidad a la baja. En la planeación y ejecución de operaciones que realizan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Observan los principios que establece la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la sociedad. A ver. Personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Policía Municipal. En atención a una llamada reportando personas armadas. Al arribar al punto, fueron agredidos por parte de la delincuencia organizada. Derivado de lo anterior, se detuvieron a 14 personas y se aseguraron 11 armas largas, 20 cargadores, 2 granadas y 2 vehículos. Esto es ayer, pero... Pues ya les he invitado, ¿no?, a las reuniones de seguridad. Ya todos saben cómo es. Este... Ya tenemos que ir al desayunar. A... A...